¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y señoras coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en la zona de comida rápida de Patio Santa Fe y es un video improvisado. Tengo por aquí tres sobrecitos comprados en Sanborns de 89 pesos cada uno de la expansión Paldea y un Booster Bundle con seis sobrecitos adentro. ¿Creen que salga algo bueno? Yo con que me salga Raichu con eso me doy por bien servido. Ojalá, ya si es Magikarp también muchísimo mejor o si es un ayuno, pues estaría chido. Pero yo con Raichu me doy por bien servido ese que está descansando. Ojalá, voy por ese Raichu. Echen la buena vibra suscríbete, deja tu like si es que quieres más contenido así. También déjalo en los comentarios, exprésalo. ¿Sabes qué, pequeño? Sí, aviéntate más videos así. Y bueno, vamos a darle. ¿Me puedes ayudar? Ah, pero aquí, aquí, que se vea. Abre, abre luz, por favor. Aquí aunque sea, ayúdame, por favor. Tú no digas que no. Venga. Bueno, a ver. Creo que, mira. ¿Ya? Andas. Ya. Ya me ayudaron a abrir. Uno, porque estoy grabando una mano, amigos. Ustedes disculpen. Bueno, a ver. Te paso acá el... El teléfono. Codidito negro. Uno, dos, tres, cuatro. Un Vaxcalibur. Muy buen Pokémon. Está fregoncísimo. Un Vlimet. Y Orichorion. Bien chido. Como los ven, vanidad. Esto fue lo que venía aquí en el... Sobrecito uno. Vamos con el... Sobrecito dos. Uno, dos, tres, cuatro. Macujita. Está bonito, eh. Está muy, muy bonito. Y creo que me spoileé. Fighting all late. Que es como un aceite. Y Pau Moth. No, así ya lo tenemos. Sí, no. Nada. Venga. Este es el segundo sobre. Vámonos con el tercero. Dejen su like, por favor, amigos. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, Slowpoke. Slowpoke. Vean cómo brilla. Está muy bonito. Ojo con uno. Tauros. Igual se ve chido. Y... Celulens. Nos fue... Creo que me quedaría aquí la rescatable. Sería Slowpoke, al menos para mí. Y ahora sí. Caquita sellada. Como... Si fuera... De Hot Wheels. Ahí está. ¿Cómo se abre? Venga. Venga. Primer sobre de la Booster Pondyl. De esta pequeña Booster. Echen la buena vibra para que no salga ese Raichu. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Slowloops. Vean cómo brilla. O sea, no hay que demeritar tampoco esas tarjetas. Creo que son bastante chidas ¡Giraparic el que tenemos! Es que jugamos Pokémon GO Y ahí está ¡Oh! ¡Yarados! Se ve chula, pero esa ya la tengo O sea, no sé si me la vayan a decumisar ¿Verdad? ¡Magname! ¡Goranguru! O sea, hay más o menos, ¿no? Creo que Yara 2 igual nunca se la hace el peo Vamos con otra Esta se siente pesadita, ¿eh? Se siente que traía algo ¿Tú crees? 1, 2, 3, 4 Vamos a ver Empezamos con Heracles Charcadet Y Hydreigon Y ya Nada, amigos Nada, 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 nada Vamos a ver Otro Que salga Raichu, amigos Raichu, Raichu, Raichu Venga Pasamos por acá Pasamos por acá el Codiguito Y Vigoroth Dejen en los comentarios ¿Cómo se llama este tipo de Que brilla así que se ve medio holograma? Por favor Fue Coco Y A Pomas no O sea, hay más o menos Creo que no nos ha salido algo relevante, amigos Nada, nada relevante Ojalá y No sé Salir a Ese Raichu La Gion O Magikarp Algo chido Venga Venga, venga, venga Un cedito para acá 1, 2, 3 4 Quaxley Speedups Que parece como araña, ¿no? Y Spiritomb Que este Si no me equivoco Es fantasma Igual que Ghastly Gengar Y todos esos No salió nada Vamos con Con el penúltimo Sobre Echen la vibra Venga, bandita Penúltimo Quitamos Codidito 1, 2, 3 4 Water Hay 2, 3 Se ve curioso Se ve bonito Knackley Se parece al longuito de Mario, ¿no? Y Max Calibur Ya lo tenemos No puede ser El último De la Booster Bundle Echen la buena vibra No ha salido nada ¿Qué pasó ahí? Venga 1, 2, 3, 4 Wigglytuff Y Así ya me lo van a decomenzar Maldita Pero no nos vamos a dejar Reyor Ay, nada Oricorio No lo puedo creer Ah, esto se ve chido Pin 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 Purchin Mouse No lo puedo creer Nada Pásame para acá El teléfono Y Pues Ni modo Creo que así es esto Eh Rescataría a Gerardos A Wigglytuff Eh No sé A qué otro A Slowpoke También está Fregonsísimo Y creo que ya Bandita Por favor Deja tu Like Suscríbete Y abrimos otras Si este video llega A 300 likes Con 300 likes Nos aventamos Otra apertura De dos de estas ¿Vale? 300 likes Así que por favor Suscríbete Deja tu like Comparte y comenta Vámonos Gracias por ver este video Amigos Ya como extra Vean nada más Esta hermosa carta Ustedes saben que Raichu Es de mis Pokémon favoritos Al lado de Gengar O sea Estos dos son los que Me laten muchísimo Y bueno Esta es una carta Sencilla Normal Pero al menos Salió un Raichu Eh Yo lo que quería Era el que está Descansando De ahí que No sé que Si es All o Ultra Rare O no sé que Sea Pero la verdad Está fregontísima Bueno al menos Salió un Raichu Que también está chulo Y bueno Ahora sí Me despido Con mi Raichu Gracias por ver el video Gracias por ver el video